Porque los niñitos hasta los 5 años son como una esponjita, todo aprenden. A los 6, todo lo que aprendieron en casa lo empiezan a reflejar en el colegio. Levanten la mano, ¿quién tiene hermanitos menores? Casi la mayoría. Y ustedes como hermanos mayores son el ejemplo de sus hermanitos menores. Si te portas mal, el hermanito menor te coge igual. Coge ese comportamiento. En cambio, si tú eres un buen alumno, eres destacado, eres respetuoso, eres puntual, tu hermanito menor va a querer ser como tú. A ver chicos, y va a buscar en ti ese ídolo que necesita para poder encaminarse. Por eso chicos, cada vez que den un paso, háganlo con cuidado. Porque recuerden que atrás hay otra personita más pequeña que está siguiendo los suyos. Y si ustedes se tropienzan en el camino, esa personita pequeña también lo va a hacer. Porque ven ustedes el ejemplo. Y más si no hay papá en casa, ese hermanito ven con usted no solamente el hermano, sino el papá. Así que tienen que actuar con cuidado, con suma cautela. ¿Correcto chicos? El bullying social. Es aquel que pretende aislar a la víctima. Por ejemplo, yo le digo a ella, ¿sabes qué? No nos juntemos con elías. Porque él es así, es asá, es asá. Llega y le comenta también a su grupo de amigos. Y al final, todo el salón, ninguno se quiere juntar con elías. A través de su bullying social. Lo estamos aislando del equipo. Aislando del grupo. Ya hay otro de moda, que es el ciberbullying o el bullying cibermético. ¿Han escuchado chicos del bullying cibermético? Había una campaña que han hecho varios artistas de los promedios contra el bullying. ¿Correcto? ¿Qué es el bullying cibermético? A ver chicos, elías mancha. Tranquilos. Cuando crean un perfil o una página web con la fotografía de la persona a la cual van a someter. Y colocan un montón de apelativos sobre el no y por eso. Y el resto del geno, le dan line. La Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de Santiago de Caos sigue cumpliendo su plan al pie de la letra. Y ahora llega hasta la institución educativa César Vallejo de Chiquitoy para brindar charlas sobre violencia familiar y bullying a los alumnos de quinto y cuarto año de secundaria. Está llevando a cabo una actividad cultural, viniendo para eso hemos invitado dos antropólogos de la ciudad de Trujillo, especialistas en esta materia, a fin de que dicten cursos sobre lo que es violencia familiar. Y posteriormente, después de ello, se va a dictar también una charla sobre lo que es bullying. Eso es lo que estamos tratando de hacer en esta mañana. En el Colegio César Vallejo de Chiquitoy, como ustedes aprecian, se encuentra la antropóloga Jocelyn Escobedo Luperdi en estos momentos disertando sobre lo que es violencia familiar. Y está dirigido a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria de este centro educativo de César Vallejo de Chiquitoy. Hoy día se está desarrollando un tema de violencia familiar y bullying a cargo de la municipalidad de Santiago de Caos. Y la que está exponiendo es una psicóloga que está haciéndolo muy bien. La directora agradeció el involucramiento de las autoridades en este tipo de acciones para mejorar la actitud de los menores. Estos acontecimientos son tan importantes, ya sabemos que mejor es prevenir que lamentar. Entonces, un joven preparado es un joven que va a poder tolerar, va a poder enfrentar todas esas situaciones que la sociedad misma nos está presentando, que es un tema de violencia. La formación integral nos permite a nosotros que este estudiante conozca y si es necesario que todos participen, yo creo que es la única manera de poder ayudarlos a lograr este desarrollo. Asimismo, descartó que se hayan presentado casos de conflictos entre alumnos que hayan pasado a mayores dentro del centro de estudios. No ha habido precisamente un tema así, gracias a Dios. Acá se hace una labor conjunta, los tutores, la psicóloga, la coordinadora de tutoría, todos los maestros participan. Y cuando se detecta un caso, pues esto, de repente de alguna acción un poquito violenta, inmediatamente se actúa. ¿Qué conflictos mayormente se presentan entre los alumnos? Bueno, por cambio de opiniones, intereses, de repente la pérdida de un libro, pero más allá ya no va. Acá no se han dado, pero tampoco no podemos ocultar. Son situaciones que no se pueden ocultar. Lo podemos ocultar de repente acá en la institución, pero luego eso trasciende, ¿no? Con los padres. Entonces, no estoy de acuerdo que se oculte. Se supo también que hasta fin de año se espera alcanzar con este tipo de charlas al 100% de colegios del distrito. Ya hemos realizado en el Colegio Nacional Mixto de Cartabio y nuestra próxima actividad va a estar dirigida al Colegio Manuel Arevalo de Santiago del Cabo, que está programada para el medio de octubre. ¿A fin de año serán abarcadas todas las instituciones del ICIC? Así es, así es. De todas maneras, vamos a seguir con estas actividades de proyección en la comunidad por disposición de nuestro alcalde, el señor Enrique del Campo. ¿Es parte del plan de seguridad ciudadana? Es parte del plan de seguridad ciudadana. Este es parte del plan. Gracias. Gracias. Gracias.